Cuéntame más de ti, que quiero saberlo todo. Pues no hay nada. Mi vida es bastante monótona. ¿Tú qué tienes en la cabeza? ¿En qué coño estabas pensando? ¿Eh? ¡Que te den a ti, gilipollas, Fara! ¿Vale? ¡Que te den por culo! ¡A tu madre me voy a asumir! ¡Espera, espera! Mira, esto es muy fácil. Cada noche te pasaremos un paquete por un valor estimado. Tú lo vendes, me la prendí el dinero y necesitas algo a cambio. ¡Cinto minutos, hijo de puta! ¡Cinto minutos! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Y vosotros a qué estáis jugando? ¿Eh? ¡Quiero ser algo más en esta vida! ¡Córreo! ¡Córreo, chórreo, joder! ¡Se te calla esa puta boca, jodido! ¡Córreo, corre! ¡Córreo, jodido! ¡Córreo, jodido! ¡Eco, jodido! ¡Espera! Gracias por ver el video.